Cataluña lleva una década instalada en la cultura del no a todo. Una cultura del no a todo que practican quienes carecen de proyecto propio y solo encuentran sentido a la vida en criticar o rechazar lo que proponen los demás. Una cultura del no a todo que tiene en Cataluña su epicentro en la Barcelona dada a colado, sí, pero que es profundamente contagiosa, destructiva y, si esto no fuera suficiente, profundamente contradictoria, porque meses y meses exigiendo con razón ampliar el Prat para competir con barajas y cuando por fin llega el dinero, pues también resulta que no. No a todo. No a la ampliación del aeropuerto, no al cuarto cinturón, no al hard rock, no a los juegos de invierno. ¿Hay algo a lo que digan que sí? Sí, aunque sea de boquilla. Ustedes dicen que sí a las energías renovables y de manera pomposa y grandilocuente aseguran liderar la transformación verde, pero la práctica es un no rotundo. Ustedes dicen que sí, pero sus alcaldes votan que no una y otra vez. Ustedes dicen que sí, pero sus técnicos dicen siempre que no, paralizando sin edíe todos los proyectos, como denuncia el Instituto Ostrom, proyectos que en otras comunidades autónomas se aprueban en seis meses, siete años en Cataluña durmiendo el sueño de los justos. Su discurso es antinuclear y prorrenovables. De boquilla, insisto, porque los hechos nos señalan que nunca había habido tanta dependencia de la energía nuclear en Cataluña como hoy, un 52% del consumo eléctrico según Overcat, el Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña. Nosotros tenemos clarísimo que Cataluña debe liderar las energías renovables en España. Tenemos viento y sol más que suficientes y nuestra cuota nuclear está más que cubierta. Otros sitios tal vez no, pero Cataluña sí, y se lo dice un defensor de la energía nuclear. Pero cuando vamos al terreno, otras comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-León o Aragón, nos pasan la mano por la cara en energías renovables, en todos los rankings. Y eso es indiscutible y ha salido publicado en todos los medios de comunicación. Señor Aragonés, superen de una vez su cultura del no a todo, porque es un no a todo tan contagioso que acaba afectando incluso a las propias promesas que ustedes hacen a la sociedad catalana.